Hola, ¿tienes algún ser querido o enfermo aquí? Cuando alguien en la familia se enferma, nos cambia la vida a todos. A mi hijo le dio un paro. Pero en este hospital, algo maravilloso sucede cada día. Todo sucede muy rápido aquí, ¿no? Se trata de que todo parezca un mal sueño. América Televisión presentará en abril la historia que ha emocionado al mundo. ¡Pues era un par! De lunes a viernes, después del Fondo y Sitio, en América.